Buenas gente, ya estamos aquí una semana más o otro ratito más porque como dijimos la semana pasada estamos grabando esto más o menos del tirón. Hola Chele, ¿cuánto rato sin verte? Nos vamos a la quinta parte del Pozo de la Ascensión, no hacemos mucha introducción pero tampoco, son básicamente unos 3, 4, 5, 7 capítulos, ¿no? Estoy contando, 1, 2, 3, 4, 7 capítulos, sí Vale, 7 capítulos, pero para mí tiene uno de los mejores momentos de todo el libro y cuando llegue los dos estaré de acuerdo, que hay un momento que es épico Yo me imagino la situación visto desde sentado y solo viendo y mínimo los huevos los tengo aquí Brutal, 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 para mí de los mejores momentos de todo el libro Es bastante tela, bastante, bastante tela Y sobre todo que no te lo esperas, no te lo esperas, yo no me esperaba, creo que me he leído el libro Yo eso no me lo esperaba, me encantó Empieza que no parece que vaya a acabar así, porque en el 49 vemos al grupo preparándose para irse a Ellen, Bean, al Rian y Fantasma y Teen Will riñendo a Ellen, diciéndole No te tendrías que ir, esto del Pozo de Ascensión es una gilipollez Yo me quedo atrás, tú haz lo que te salga de los huevos Y ellos se van, cogen, se van de la muralla, vemos una escena de acción en la que huyen Se encuentran con un grupillo de exploradores de Straff Bean los revienta sin ningún tipo de problema ¿Qué problema va a tener Bean? Me curo Y el grupo viéndolos desde la muralla Los venden desde la muralla Y aquí hay un momento que me gusta, que es Clubes, diciéndole Tú lo tienes muy fácil, Sacyt, si es que crees en todo, así las cosas son fáciles, cabrón Para ti todas las religiones son buenas, porque en vez de hablar de las religiones Es que claro, no puedes creer en todas las religiones, todo tiene su cosa Que no puedes, tú has empezado a discutir la religión en este momento Pero te vas a tener muy buenas Y se ve humo saliendo del campamento de los colos, que no acaba de relacionar de qué es Pero dentro de nada te vas a dar cuenta de lo que ha pasado También en este capítulo vemos el momento que a mí me gusta mucho, mucho, mucho de Straff Vemos a un Straff que se nota enfermo Que dice, mierda, ya me ha envenenado el cabrón de Zane otra vez Está fatal, va a buscar a la amaranta, a la mujer esta que le hace los antídotos ¿Eso es ahora o fue en el anterior? Es ahora, es ahora, es en este Sí, porque no es cuando Zane le dice de me voy y te he envenenado, no, es ahora Le dice que te he envenenado, pero lo dejamos allí Y ahora en la siguiente parte dice, pues el cabrón es verdad, cuando se fue me ha envenenado Se encuentra fatal, esta le prepara el antídoto Y él al fijarse como está preparando el antídoto dice esto Que está echando antídoto, antídoto no es ¿Qué leche me estás echando? De gracia Se acerca a ella, le sale un pecho o algo Y se le ve una marca que la ha hecho el Zane Dice, ¿desde cuándo te acuestas con él? Dice, es que ya nunca me querías, no me llamabas a la tienda jamás Dice, te he puesto una droga Ahora eres adicta a la droga esta, si no te la preparo te vas a morir Y que sepas que Zane jamás te envenenó En todo momento siempre fui yo Y Zane lo único que te lo decía, porque sabía que yo te lo estaba haciendo Este momento es épico, es decir ¡Hala! Al final Zane no era mal Está atarado, bla 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 Pero no me has intentado matar nunca De hecho, las conversaciones El Zane debería pensar, este es un cabrón Que no se fía de mí, está todo el tiempo diciendo Que lo he envenenado porque se encuentra mal Y yo no le he hecho nada Que yo no le he hecho nada Que no lo voy a matar Y en todo momento lo que dice la tía esta Que es ella y que lo tiene en control Y a partir de ahora mando yo Pues coge, la estrangula, la mata Y todo pillado oído Empieza a tocar Dice, pues mira, me voy a tomar algo Y si suena la flauta bien Y si no, que me encontrarán tirado en el suelo El cadáver Y cae inconsciente Empieza a meter cosas en la boca Y cae inconsciente Y ahí termina Por ahora esto De aquí nos vamos Volvemos con el grupo Que se ha ido de la ciudad Volvemos con No, miento Nos vamos con Alrean Nos vamos con Alrean Que nada más salir Con el grupo Se ha separado Y se ha ido a su puta bola Entonces la vemos Escoltada por un grupo de bandidos Esto es muy bueno Bueno, es la nubia de brisa La nubia de brisa que dice Cuando salen con el caballo Que yo me voy Y yo se queda Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo que estoy más alta que me voy? Respuesta a mí Mejor Un problema menos que nos quitamos Más tranquilos Y ella se la bola Y ellos siguen pa'lante Y dice que todo el mundo ¿Qué ha pasado aquí? Estas personas muy buenas Sí, sí, sí Y aparece ella Con un grupo de bandidos Que Oh, qué bueno Que le están tocando las palmas Porque claro Recordamos que ella es a la más tica Y que Le estás controlando Básicamente a los bandidos Los ha controlado Se los ha llevado Para que la escolten Hasta donde está su padre Que su padre cuando la ve llegar Con los bandidos Le dice Otra vez Me viene con un grupo de bandidos Hostia ya Que en los últimos Nos costó un cojón echarlos Aquí demuestra Que no es la actividad Que pasa esto Esto también está muy guay Es muy, muy chulo Y ella Pues vemos Como intenta convencer Y convence a su padre De volver a Luzadel No para ayudar A los de brisa Pero sí al menos Para ver si puede aprovechar La ocasión Y ella Piensa Bueno, Brisi Es lo más que puedo hacer por ti Al menos vamos para allá Luego ya veremos Al padre le dice Yo no voy a ayudar A tu novio Yo voy a ayudar Al que vaya ganando Punto Porque Me gusta Este personaje Me encanta Es realista Es claro Yo voy a ayudar A quien esté ganando Quien esté perdiendo No me vale la pena Y la otra dice Por lo menos Hay una opción De que Igual si tienen opciones Les ayude En este mismo capítulo Ya es el 50 Straff Despierta Que yo aquí pensé Has tenido suerte Cabrón Has tenido Has tenido Mucha suerte Has acertado Con la droga Que te estaba dando Y no tan muerto Porque básicamente Lo que tenía Era un mono del copón Por eso se empezaba A encontrar mal Y ha encontrado la droga Pero es adicto A esa droga Pero no sabe cuál No sabe cuál es Y al despertarse Dice Pues nada Se encuentra bien Se encuentra fuerte Y dice Acabas de drogar Desgraciado Y da la orden Que le dijo Zane Que era buena De retirarse Sí, pero aquí comenta Que ha estado Dos o tres días En copa Con lo cual Hay que situarse Tenemos a Bill Y tenemos a Bill A Fantasma Y a L A dos o tres días De viaje Sí Tenemos a la amiga Que ha encontrado Su padre Que está lejos Porque su padre Hace un par de días También que se ha ido Y está volviendo Y tenemos a él Que se acaba de despertar Después de dos o tres días Que el primer pregunta ¿Quién está armando? Tal Y piensa ¿Y por qué no me ha matado? Ah, claro Porque piensa Que Zane está todavía Por aquí Claro Pero primero que piensa Eso ¿Y por qué no me ha matado? Porque no sabe nadie Que Zane No está Realmente nadie lo sabe Es un tío Que ha estado preparando El ejército Para atacar Luzabel Dice Bueno Ya no está Zed Vamos a atacar Luzabel Y el Strab Le dice No, no Nada de atacar Nos vamos ¿Cómo que nos vamos? ¿A qué? Que te calles la boca Es que sí mando yo Que nos vamos Y punto Y se van Y se van Aquí tenemos También una escenita De Zazid Preparándose para la batalla Lo vemos como ha estado Cargando los Los Mente Mente No Las mentes de metal Sí Donde pone atributos Y tiene una conversación Con clubs Que a mí me gusta bastante En la que Zazid Le ofrece una religión Otra vez Igual que le hacía Al Kelsier Y esta vez Le encaja Esta vez Al clubs Le gusta Porque es una religión De unos artesanos Que veneraban El trabajo bien hecho Y como clubs Era evanista Pues Parece que le encaja Le da el símbolo De la religión Y esta vez No le dice Esto es una mierda Esto es un no sé qué No, no Parece que Dice Pues mira Esto igual Esto igual me funciona Sí No está muy guay Bueno Él siempre va a su rollo Intentando convencer a la gente De meter esas conversaciones ¿Por qué? Pues porque mola Porque está tan aota Es su rollo Ya está Ya no es el más Y aquí vemos Como van preparando A cada uno Sí, realmente El rey Va a apuntar La desrecha de la ciudad Porque el rey Se acaba de acojonar Recordamos que el rey Estaba pensando Que el staff Iba a entrar Que le iba a ayudar Y el staff Se acaba de ir Se acaba de quedar Con el culo al aire Si se ve que ha pasado Con un grupo de colos Que empiezan a mirar Y ven que Se están peleando entre ellos Que dicen Oh, se están peleando entre ellos Guay Y zartan No, no, no Acordad una cosa Según la ley Según los libros Pone que los colos Siempre han tenido la batalla Peñan entre ellos Para moverse De mala hostia Y eso es malo Eso es muy malo Y en ese momento Pues tenemos A Sacyt y a Team Will Mientras los demás Están viendo esto Hablando sobre Por qué ya se ha quedado Los dos abrazándose Y en ese momento Suena la alarma Porque los colos Han empezado el ataque En la ciudad Que ya estaban cabreados Pues ahora toca Ir a matar gente Que es lo que estas cosas Hacen bien Sí, los colos Otra cosa no Pero matar gente Y pelear Básicamente Lo han creado Para esto Ahora nos vamos A capítulo 53 En el que Empieza Empieza fuerte Que es Bean Viendo al espíritu este De la bruma Intentando matar a Ellen Ah, sí, es verdad Esta escena es muy heavy Intenta matarlo Sí Aquí me entiendo Muy bien quién era Se intenta cargar a Ellen Ella lo evita Hay una conversación Posterior con Fantasma En el que vemos Como se siente inferior Dice, claro Tus poderes son la polla Tú eres un rey Y yo es que nada más Que veo bien Pues no es exactamente así Pero lo viene a decir Sí, que no Que eres muy útil Que eres muy buen espía Que eres muy no sé qué Sí, sí, sí Lo que tú digas Sí, sí Pero no Pero eso yo mierda Sí, pero Kelsey te puso tu nombre Vale Pero ¿y qué? Claro, desde el momento Te quedas muy plano No, no, no Y aquí pues Hay como montaje en paralelo Yo me lo imagino así En el que pasamos a ver Ahora en sitio Ahora otro Porque viene acción Viene movimiento Y vemos a clubs Ordenando la defensa De la ciudad Como los colos Pues ya están avanzando Vemos a Straff Que una vez se han ido Se entera de que los colos Están atacando Dice Pues Tenía razón Vamos a volver Pero no tenga No tengamos prisa No tengamos prisa Le dices Le dices Si corremos Podremos llegar En pocas horas No, no, no Si llegamos mañana Mejor que hoy Sí Pero señor Es que te van a entrar en la ciudad Y digo Sí Y entonces el otro Le dice Hasta Hostia, claro Quiere que entre la ciudad Entonces Ahí Ves todo el plan Y dices tú Y el otro Le dice un cabrón Y dice Ah, pues vale Pues mola Pues no es mala idea Y van tranquilito Van Van a cámara A cámara lenta En estas Pues vemos ya Como empieza La aberración Desde su parte De la muralla Que Pues en las otras puertas Ya empieza a haber acción Se narra Que se lanzan Piedras a los colos Que estos devuelven Desde abajo Reventando a la gente En las murallas Muy mal Muy mal Muy mal Mientras Van aguantando Por ahora van aguantando Sí, sí Van aguantando Las puertas Los gos Van aguantando Y más o menos van aguantando Se queda todo ahí Volvemos a Vin Que se encuentra Con un campamento De hombres Y se encuentra Con ese campamento De Jastess El señor que estaba Con los colos Que está con muy pocos Hombres Hablan con él Ellen De hecho es el que habla Y se entera De que Mira Se han ido de allí Que los colos Han hecho un ataque Contra Luzabel Que él ha perdido el control Porque se quedó Sin el dinero falso Que le quedaba Que era el incendio Que habíamos visto Era que habían ardido Los carros Que llevaban La madera pintada esta Que usaban Y que Ah, no hay pasta Pues no hay ejército Y mierda Cuando no hay pasta No hay ejército Falgo por pasta Porque claro Se me va a poner en contra Pero que has dejado Un ejército De colos A la fuerza En mi ciudad Yo no sé Qué problema Me he salvado Cómeme los huevos A mí que me dicen Exactamente Y aquí Bien Explícame tú Lo que hace Guay Y aquí Vin coge Y lo decapita Le doy un golpe limpio Vin no Ahí Vin A Ellen Perdón Ellen, Ellen Ellen Me has traicionado Ya no eres mi amigo Sácalo Yo te perdono Pero como rey No Y le corta la cabeza Los otros dos Se quedan dos billetes Y le corta ¿De verdad pensáis Que no había que hacer esto? Y los otros Pero no porque lo digas tú Dilo porque tienes Una necesidad de culpa De la tuya Como una hostia Y porque yo A estos guardias Les intuyo una vida Muy jodida Porque imagínate Todos los guardias De la casa Se los han estado Comiendo los colos Que cada vez Quedan menos Que se ha quedado Con dos Ven al colgado Este Se lo han cargado Pues mira Mejor Mejor Ya déjame de mierdas Lo tienen jodido Tienen jodido La verdad que sí Y cuando se entera Vin Y se entera Fantasma De que los colos Han atacado la ciudad Aquí Fantasma Les confiesa Lo del plan De Sacit Dice Mira soy un cobarde El pozo No está donde Os han dicho El ataque Era para alejaros Y Vin dice Ya está Ya lo tengo El pozo está En la puñetera La luz Adel Que lo estoy notando Menos ahora Me vuelvo para atrás Me vuelvo para atrás Vosotros Veníos con el caballo Yo Os acordáis Lo del peltre Que hizo en el primer libro De correr como dos o tres días Dice Pues voy a poner a quemar peltre Y me voy corriendo a luz Adel Que aunque no llegue Pues mira Intentaré salvar a los que queden Y además Si encontrar el pozo Que está allí Pero es muy buena la escena Porque empieza a correr Empieza a correr Y todo el rato No voy a llegar No voy a llegar Mi amigo Para estar muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Otro me rayan 12 Y no voy a llegar No voy a llegar Para morir Para morir Y tengas tu joder Tío otra vez Cansina A mí este libro Esta segunda vez La segunda, tercera, cuarta vez Que me lo he leído Me ha pasado menos Pero la primera vez A mí el personaje de Vin Se me hizo un poquito cansino Bola Sí Porque Es todo el rato Rayándose la cabeza Todo el rato Es que no valgo para nada No merezco que me quieran No Hostia tía Vale Que tiene Igual aquí 18 19 años Pero Respira Respira un poco Totalmente de acuerdo Llegamos entonces Como casi la tía En fin Hay que darle Un punto Sí señor Sí Nos vamos al capítulo 52 Que empieza desde el punto de vista De Brisa Que lo vemos Intentando animar A los hombres Esto que hace él Desde lejos Para que no salgan corriendo Más que nada Porque los colores Están a punto De entrar en la ciudad Mientras que Clubs Yo no querría Hacer una batalla Al lado de Clubs Porque le dice Bueno nosotros Estamos haciendo eso Pero que sepas Que van a entrar Y nos van a matar A todos Estamos muertos Tú estás muerto Yo estoy muerto Ellos están muertos Pero no lo digas Y el otro Joder Pero no lo digas Tampoco a mí Yo no necesitaba saberlo Sí pero también comenta De que justamente Tiene un grupo ahí De soldados Le coge Le sube la moral Le quita el miedo No sé qué Cuando lo deja Se pone con otro Nota que otra vez Están acojonados Es decir Que no Realmente los soldados Están muy acojonados Muy 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 acojonados Y se rompe la puerta Y entran los colos Por la puerta Y dejamos aquí A Sacit Y a Clubs A Sacit A Brisa y a Clubs Y nos vamos a Sacit Que lo tenemos En otra puerta Enterándose de la noticia De que la primera Esta Ha entrado gente Y poniéndose al cargo De este grupo de gente En contra un poquito De su voluntad Porque el gilipollas noble Que habían puesto al cargo Pues como que no vale para nada Y se los revienta un colos Ya lo dice Tarta Pero tú eres un noble Se ve la orden El ahhh Puerto No solo eres así Y un grupo de ska Unos cuantos ska Los de la iglesia de supervivientes Se han ido hacia la puerta Donde está el Sacit Y el Sacit les dice Pero iros de aquí Que es peligroso Y dice No Porque Bin vendrá a salvarnos Vendrá donde estás tú Porque eres el santo primer testigo O sea Pasa a tener Sacit Una parte importante En la iglesia del superviviente Porque claro Él estuvo allí Cuando descubrieron a Bin Estuvo allí con Kelsir Estuvo allí Cuando murió el Lord Legislador Con lo que Es parte de la religión Y le han nombrado El santo primer testigo Es muy buena Te haces una A mí me gusta mucho Por cómo se siente Sacit Dice Coño Que lo de las religiones Era para estudiarlas No para estar yo dentro Y ahora sé cómo se siente Bin También De que la adoren un poco No mola Y no me mola Está guay Te haces una tabla Porque en plan No me mola este rollo No Los colos Revientan la puerta Suben por las murallas Y Sacit empieza a luchar Que la primera hostia Bonica también La del Sacit Básicamente Sacit Se convierte en Empieza a romper Se le rompe incluso la ropa Yo me lo imagino Hulk Sí, sí, sí Es que Con el taparrabos Lo comenta Con el taparrabos Y ametece a bombazos Por todos lados De hecho Lo que hace es Volverse Hulk Le pega un puñetazo En la cara A un colos de estos grandes Y le revienta la cabeza Un colos de 5 metros Le da un golpe Le revienta la cabeza Y claro Empieza a matar colos No lo hace mal La verdad que no lo hace mal Va usando además Empieza Con la fuerza A tope todo el rato Y luego Bueno No lo comentaré Pero a medida que la batalla Avanza Él va luchando Vemos como Funciona ya más a estallidos O sea Para no gastarla tanto Esquivo para aquí Nada Un poquito de velocidad Ahora a Mago Grande Le pego un puñetazo Me vuelvo a hacer pequeño Hago La va usando mejor Ahora empujo esto Con lo cual Pongo mucho peso Para que no puedan entrar Pero claro El problema es que ellos son Encima llega un momento En que le quitan Creo que son 10.000 Y le quitan 4.000 O una cosa así Porque necesitan otro lado Y se caen con poca gente Pero van consiguiendo aguantar Aguantar Pero aguanta gracia a él Básicamente Y dos más Y dos más Que empieza con Strath Otra vez Hablando con el subalterno Este Que el subalterno le dice Vayamos adentro Ayudemos a la gente Y Strath No, no, no Siguen las mismas Nos lo vemos desde fuera Y ya iremos Y el subalterno Se lo mira mal El subalterno dice Hombre Una cosa es esperarnos A que se tome la ciudad Y otra es que maten A toda la gente Que hay dentro Que allí vive Unos poquitos Cientos de miles De personas Cuando Ceart Tenden de matar Que ya estén cansados Ya iremos nosotros De hecho El Strath Llega a decir Pues si no hay SCAR Pues menos trabajo Tengo yo después Para gobernarlos Y lo comenta No me hace No me hace ninguna falta Y volvemos a Sacit Que sigue luchando Hace el momento este Un super épico Que has dicho tú De incrementar el peso Para aguantar una puerta Mientras ponen la balda Para que tenga un respiro Y mientras se entera De que la puerta de Tim Will Ha caído Pero él sigue luchando Pasan horas Le quedan muy poquitos soldados Está el pobre Hecho polvo Parece que van a morir No sé si dice Que queda una docena Dos docenas de soldados A su alrededor Él que le quedan ya Solo los anillos Ha agotado las mentes de metal Tiene los SCAR detrás Dice pues ya está Hasta aquí hemos llegado Y aparece Bill No, pero espera Falta, falta Falta el momento De que muere uno Joder, tío No falta que mueren Dos personajes Muy importantes Bueno, lo iba a comentar Al final del capítulo Pero sí Claro Salta primero Que muere El ahumador ¿Cómo se llama? ¿Él? El Clubs El Clubs muere Brisa ve como A Clubs lo matan Y Brisa Le da un yuyu Y sale gateando Ahí en plan acojonado Y se esconde en una casa Sí Y después hay momentos En que están en la casa aventura Ahí donde están organizando todo Y por eso Revientan los cristales Y empiezan a matar todo el mundo Que ahí es donde Digamos era el centro neurálgico De todo el ejército De la defensa Y ahí muere El único que tenía poder No me acuerdo el nombre ahora El Doxon Doxon que muere Que además está guay Porque entran reventando Las vidrieras Subiendo Y él se da la vuelta Le dice algo a Kelsier Saca la espada Se va hacia los colos Y lo revientan Sin ningún tipo de problema Pero Pero no se ha cagado No se ha dado la vuelta No ha salido corriendo Ha hecho lo que tenía que hacer Hasta el final Y hasta el final Que se lo han cargado Y ha muerto dos personajes A ver Para mí Este que acaba de morir No tanto Pero el ahumado El club do el más Sí Porque le dan los puntitos De ironía De realidad Al grupo Y acaban de morir Y el Doxon muere un poquito En off Porque lo dejan Yendo hacia Hacia los colos Y te dicen después Que ha muerto Pero el club no Al club lo matan Delante de Brisa Ves la reacción de Brisa Es más duro Porque este Te lo describe La muerte además Exactamente Y han muerto Acaban de morir Dos del grupo Quitando que él sí Es la primera que muere En el grupo Si no recuerdo mal Esto de que muera Gente protagonista No es muy Sanderson Lo hace muy pocas veces En muy pocos de sus libros Es muy reacio A matar a la gente De hecho Recuerdo una entrevista En la que Estaban George R. Martin Y Brandon Sanderson Cuando De los principios Que Estaba acabando La rueda del tiempo O la había acabado En ese momento Y le comentaban Oye Si Martin No pudiera Ya en ese momento Acabarías tú Los libros de Martin Acabarías tú Podrías acabar Canción de Fuego y Hielo Y dijo Hombre Yo no podría Porque el estilo de Martin No dijo el estilo Dijo Porque yo la forma Que tiene de tratar Martin A sus personajes No me sentiría bien Conmigo mismo De hacerlo A mí Martín tiene que tener Algún fin narrativo Es que lo dijo así Y a veces Lo de Martin No lo tiene Es matar por matar No, no, no Martín Le presenta un personaje Es decir Yo recuerdo el libro de Martín Le presenta un personaje Estuve todo un capítulo Describiendo Contando su historia O sea que Viene uno Le corta la cabeza ¿Hola? ¿Por qué sentido Se le ha cortado? Por joder No está Pero si De esto no lo haces O estas dos niñas Las violan A este No Si hay una muerte De un personaje importante Es porque es importante Para la trama Que suceda Y el momento este Te revienta Y también está bien Que Leches Que es una guerra grande Desesperada Contra un ejército superior Tiene que morir Gente O sea Tiene que morir No es que los hayan matado En un ataque random A la asamblea No Es que mueren De forma heroica Defendiendo la ciudad Defendiendo Por todo lo que han querido Creído O sea No huye ni clubs Ni doxon En ninguno de los otros momentos Se enfrentan a la muerte Y mueren Como tenían pensado Morir En batalla Y defendiendo Los ideales De Kelsier O sea que Son muertes Entendibles Y que pegamos Con todo lo que ha contado Sanderson 100% 100% Son muertes coherentes Antes de ir a la llegada De Bin Vemos un momentito También al Rian Que han llegado Y ven a su Ven a Luzadel Atacada Y le dice a su padre ¿Ves ayudarlos? ¿Ves ayudarlos? Y los dice no No porque nos van a pegar Los colos Luego van a ir El Strap por detrás Nos esperamos Y cuando Strap Tome la ciudad Nos rendimos Y esperamos Que no nos mate Es Es porque El Ejército está ahí parado Viendo como Tomando los colos Y dice Es que si vean los colos Me ataca a él Me ataco a él Y me matan los colos Me quedo aquí quieto Y esperemos que no nos mate Básicamente En plan de Los tenemos muy jodidos Chicas Sí, sí Volvemos al momento De la llegada de Bin Que aparece Evidentemente Donde estaba El último El primer testigo El sagrado testigo Donde está Sacit Le salva el culo Se pone a matar colos Que también Me lo he saltado Pero bueno Es un detallito Elmo ¿Cómo llega Bin aquí? Primero llega con el peltre Pero luego coge unas herraduras Se hace como un camino Alomántico Empujando una herradura Saltando la otra Es bastante espectacular También Sí Esto es algo Que en el primer libro Lo intentó Que no pudo Pero aquí Lo ha conseguido Y creo que el tercer libro Es muy importante Que es la forma De que los naciones Vayan muy rápido Porque son capaces De hacer como una especie De rueda Si yo tengo Un trozo de hierro Que tengo detrás Lo tiro delante Me empujo Empujo, tiro Empujo, tiro Empujo, tiro Y las herraduras Van dando vueltas Alrededor mío Y yo voy Follado Para adelante Que están los caminos Estos que hay Entre Luzadell Y otras ciudades Ya hechos con clavos Para que los alománticos Salten Pero está esta otra forma Que es hacérselo uno mismo Con las herraduras Que se necesita una habilidad De la hostia Porque te equivocas Al tirar Y te puedes reventar La cabeza tú solo Pero llega aquí Y pasamos al siguiente capítulo En el que vemos a Bin Ya en combate Que lleva un ratito Ha matado No sé si dice A 300 o 400 colos Dice ha matado Cientos de colos Está sobre una montaña De colos muertos Pero no paran de venir Pero no paran de venir Ve que no es suficiente Ve que haga lo que haga La ciudad va a caer Que si el ejército Es de 20.000 colos Que acabe matando A 1.500 Va a suponer Nada hay menos Y desesperada Piensa Oye Si los candra Los creó Los legislador Y tiene una forma De controlarlos Igual con los colos Funciona igual Y hace el empujón De duro aluminio Que le hizo A Tensun Y Se ve dentro De la mente De los colos Que tiene alrededor Recordamos Que Tensun Le comentó Que los colos Son muy parecidos A ellos Que son como hermanos Sí Como primos hermanos No todos hermanos Son como primos Con los cuales Realmente Los legisladores Crean los dos Con los dos Con lo cual Si yo Estoy capaz De hacer esto Con Tensun Porque no me puede Con los colos Es que tendría que haberlo Pensado en el viaje De camino Que de hecho Cuando Cuando piensa esto También nos dan Un detallito De una cosa Que va a acabar pasando Que es el tema De Lo que piensa bien Que pudo hacer Desde los legisladores Que pudo ser El pozo de la ascensión Dice Me da la sensación Para poder crear esto Si no lo hubiese hecho A posteriori Tuvo que tener Un momento de poder Brutal Que luego le bajó Y se le ha quedado muy alto Que le permitió Hacer cosas Nivel Dios Que eso es lo que Le pasó en el pozo De la ascensión Que cogió ese poder Tan brutal Que le permitió Alterar el mundo Hacer lo de los montes De ceniza Cambiar el sol De color Hacer que las plantas Ya no sean marrones Sino que sean verdes O sea que En un momento Los legisladores Si que llegó a ser Algo similar a un dios Bien Sabín Y además Pues creó dos razas Dos que sepamos En plan En plan La que lió el colega No sabemos cuánto tiempo Pero en un tiempo corto Si 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 Está curioso Aquí pues vemos A Sacit Llegando a pedir ayuda Al Al pendor este No me acuerdo como se llama Al Penrod Al noble Que está Atrincherado Que se niega a salir Dice No no Quedáis allí Yo me quedo aquí Que si no entran Igual nos salvamos Pero llega Bien Llega Bien Encima de un colo De seis metros Andando Le dice Cógeme Levantame Le levanta A la altura de él Me hace un pedazo De colo De seis metros Enormes Que coge A la mierrecita La chiquitilla En la mano La levanta para arriba Y dice Ey Póngame la puerta O de la torta Que te voy a dar Te la abro yo Y le dice Si 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 Perdona 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 Si Esta cena Brutal Esta cena es épica De Bid llegando ahí Levanta y se lo levanta Con las manos Y todos los colos Ahí controlándolo Decir No no Esto lo estoy controlando yo Abra por tanda Amigo Es brutal Esta cena Es guapísima Es guapísima Y pasa a tener Ya el control de la ciudad Pasa a tener A los colos controlados Con lo que la batalla Dentro de la ciudad Entendemos que cesa Y vemos Una escenita muy cortita Que es Sacit Buscando entre los cadáveres De la puerta Donde estaba Tim Will Y encontrando el cadáver De Tim Will Que aquí vemos Como Sacit se derrumba Y pierde la fe O sea En este momento Dice Tanta fe Tanta mierda Y no creo en ninguna De las religiones En las que predicaba Acaba de morir Su amor Es que es duro Es que se encuentra Lo que se encuentra ahí O sea Es duro Se la encuentra muerta Encuentra trozos de ella Estaba intentando huir Hacia el interior Que murió protegiendo A un grupo de soldados Pero que su puerta Había caído Se fue yendo Hacia el interior Pero que los colos La acabaron pillando Entre dos grupos Y la acabaron matando Pues Sacit sufre Y nos falta El último capítulo De esta parte Que veo que nos va a ser Un vídeo algo más cortito Eso no sé Que nos enrollemos Ahora al final Que viene a la escena Que comentabas tú antes Puedo contarlas yo Es que es brutal Vale Ahora la escena Es que vemos a Strab Strab En su caballo Mirando Mirando a la ciudad En plan de Ha pasado un día ya Es la mañana del día siguiente Sí Porque él se levanta Y se levanta fuerte Levanta bien Porque a veces Se está metiendo droga Por todos lados Dice que ha encontrado La planta que él cree que es Que es la planta no sé qué Y encima le da Subidón Guay Qué guay tío Estoy bien La batalla parece Caparado Hay humo Pero ya no se escucha Tanto volumen No sé cuánto Y de nuevo borrazo Se ponen con su caballo Para atacar a la ciudad Y empieza a salir Un grupo de colos Como para atacarlos Y ellos esperando Y sale un grupo de personas Y se queda Hostia qué raro Y de nuevo borrazo Ve Que alguien le tiene una flecha La escena Que no recuerdo mal Dice así Una flecha viene disparada Hacia nosotros A una velocidad Tremenda No es una flecha Vía que va a ser Utiliza el Duralminio Ha dado un salto En plan Ni super mal Con una espada Más grande que ella Que cae al lado De Straff Y lo corta A él Y al caballo En dos partes Sí Esta escena es de pica Esta escena Es en plan de Hijo de puta La que acaba de hacer Uiii Poh Bueno y encima Cayendo justo Y Se acaba de caer Básicamente La parte para la mitad A partir de aquí Pues No hay guerra Simplemente Bill le dice A todo el mundo No no Sí que hay Sí que hay batalla Sí de hecho ¿Hay batalla? Sí sí que hay batalla De hecho vemos a Bin Que después de matar a Straff Se va hacia el ejército De Straff Y se va por los oficiales Ah es verdad Empieza a matar a oficiales Sí 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 Es verdad Es verdad Se pone a matar oficiales Y Vemos el ejército de Colos Yendo contra el de Straff A los humanos Yendo contra el de Straff Bin matando oficiales Y al Rean Diciéndole a su padre A Zed Zed ataca ya De una puta vez Que los ayudamos Y ganamos Y Zed No Que todavía no lo tengo claro Y al Rean Carga sola O sea Se vaya sola A la batalla Y el Zed Va detrás Y cuando empieza A correr Si me quieres salvar Ya sé lo que tienes que hacer Y empieza a correr para ello Esa que nos viene muy buena Aquí Y vemos La batalla Desde el punto de vista Es así Vemos ya la batalla Desde fuera Desde una distancia segura Vemos como el ejército De Zed Se une en la batalla Contra Straff Como Pero la batalla Muy corta Se los cargan rápido Queda vivo El único oficial Que queda vivo Era el que no estaba Muy seguro De esperar a atacar El que no quería Que muriera la ciudad Un tal Llanarle Tengo por aquí Apuntado Y Una cosa similar Y Zazid Mientras observa la batalla Va repasando las profecías Del héroe de las eras Y le va encuadrando Todas Con lo que ha ido Viendo hacer A Vina Otro ejército De seguirán Vendrá de fuera Tendrá poder Habrá no sé qué Es en plan de mierda 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 Que ya llevo ya Unas 5 o 6 seguidas Y todas Al cuadra con Bip Hostia 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 Pero Aquí en ese sentido Acabamos de ver Un nacido de la bruma En una batalla Para que sirve No es matar A las personas Vale Dos de los oficiales Aquel que manda Mato a ese Salto muerto Y de nuevo porrazo Acabo de matar A todos los oficiales De un ejército En un plumazo Y si no hay oficial No hay nadie que mande Que hacen los soldados Mierda 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 Que hago ahora No hay organización Con lo cual Y ella sola Acaba de cargarse el ejército Y cuando se carga el ejército Acaba la batalla Y se juntan Pues los líderes De los tres ejércitos Está el Llanarle Este que es el Ventrue El Venture Está Zed Está Penrod Y les dice Ahora De rodillas Y me juráis lealtad A Elen Vuestro puto emperador Y Dejad de la jugueta también Y Y Y Zed dice Y si no lo hago ¿Qué pasa? Pues que te mato Te mato Te mato a ti Y a todo tu ejército Sin problema Sabes que lo voy a hacer Y el Vale Vale Pero me tengo Que Que si el virus Vale No puedo andar Me tengo que poner rodillas Sí Vale Vale Agacho la cabeza Por favor Ayudadme Lo bajan Y Los tres Dicen A ver Esto Hacen el ruego Hacia A Elen Que Elen No está ahí Bueno Ha llegado todavía Pero Mira Acaba de conseguir Lo que no puede conseguir A Elen Todos unidos Y Elen Elen Emperador Que Al final Usar la fuerza De vez en cuando Para estas cosas Bueno Funciona Pero ya no la fuerza Es la fuerza bruta La fuerza Algo muy bruto Es que es muy bruto Lo que hace Harío Desde Beto Todo saber cuándo Los únicos Que ahora mismo Le podrían hacer algo Que se sepa Son los inquisidores Si los tenemos fuera del libro Aunque se nos dice Que se les han visto Por la ciudad Pero bueno Que están prácticamente fuera Han desaparecido No se sabe nada de ellos Y son los únicos En cuanto a nivel de poder Que dos o tres inquisidores Juntos Le podrían hacer algo A Bin Pero ahora mismo No sé Yo ¿Dos inquisidores contra Bin? No me han jodido Los inquisidores Yo voto por Bin Es que Es que La puta Pero que sería Lo único que podría llegar A suponerle algún tipo de reto Ahora mismo Vamos a tirar para atrás Imagínate Cien años atrás Doscientos años atrás Imagínate A ver Ahora Según Eso lo comentaron En el libro anterior Por la relación De los nobles Con los escas Blablabla Todo se está diluyendo Pero antiguamente Los nacidos de la bruma Era habitual ¿Tú te imaginas Un grupo Que tenga Cinco nacidos de la bruma? Eso Tiene que ser Un infierno Y los legisladores Todos los alomáticos Eran fieles A los legisladores Todos los nacidos de la bruma Los tenía él Como leches No iba a controlar Y a dominar el mundo Es que Me ha salido un ejército Que te mando A dos nacidos No, no a uno Dos nacidos de la bruma Hola, estás loco Dos Mata Mata al rey este Mata no sé qué Igual te voy a volver Para acá Es que Son unas Putas Máquinas Y mataron Un nacido de la bruma Bien especial Porque viene En la polla Pero Kelsey Era muy bueno Recordamos que Kelsey También Hice cosas muy épicas Y Kelsey Era un nacido de la bruma Nuevo Digamos Entre comillas Llevaba poco tiempo Es muy heavy Es muy heavy Esto de este tema Además de Kevin Al contrario que muchos Nacidos de la bruma De esta época De los que hemos visto Ella se ha visto obligada A luchar constantemente Se ha visto obligada A poner sus habilidades Al límite Una vez tras otra Una vez tras otra Una vez tras otra Los demás Pues han vivido Una época de paz Ella no Ella es que ha estado Siempre al límite En todo momento Ha forzado sus poderes Hasta el extremo Pues está Dada de sí En cuanto a poderes Está dada de sí Recordemos la batalla Que eran siete Y un nacido de la bruma Del principio de este libro Que a Kevin le cuesta Sí, le cuesta Pero los mata a todos Es muy heavy Lo de Bean Es otro nivel Es una pasada Y el capítulo Esta parte acaba Con Bean diciendo Estoy cansada Sacyt Hazte cargo tú Vosotros tres Sacyt Como si fuera yo Lo que os diga Les hacéis caso Y coge Y se va A descansar Salta Se va Pero te vas a llevar Las espadas Y deja Sacyt Como líder Del imperio En el DL Bueno, pues nada Para ti Para ti todo Que yo estoy hasta los huevos Y el único que me fío Ahora mismo Es de ti Porque Brisa Está catatónico Fantasma no ha llegado Hammond Sí que está vivo Pero Claps y Doxon Que eran nosotros dos Pues ya no están Pues ¿De qué más se fían Pero Hammond Por ejemplo Está con un brazo Que se le cae Un cabestrillo Tiene casi caído Un golpe Claro Han dado un golpe Lo que sea Y ella se va A dormir Me voy a dormir Y salta Y desaparece Es la puta Es que Entonces me voy a ir a la cena Y sale Acabo de llegar Acabo de matar al otro Con una espada Lo parto por la mitad Mato a todos A todos los oficiales Consigo que todos Vayan con él Consigo no sé qué Digo Vale, ya lo consigo Venga, va Me voy a dormir Hasta mañana Es que Esto tiene que tener serie Esto tiene que tener serie Imagínate Una serie De Seis temporadas La velocidad A la que tiene que ir esto Para que pase todo Puede ser una serie Muy guapa Cada libro En dos temporadas El problema Es que la serie Pasará como Con la rueda del tiempo Que cambiarán cosas Y lo que pasa En el libro Pasa ese Pasa allí Pero los momentos épicos Como este Para mí Para mí Este es uno de los momentos Es decir Mata uno de los personajes principales Una flecha que viene del cielo Enorme Es super visual además Es que la estás viendo Estás viendo al moco Que es bien Que para metro cincuenta Se llega Con una espada de tres metros Saltando desde Yo que sé Ochocientos metros Un kilómetro de distancia A tomar por culo Yo soy el mujer Y estoy en ese ejercicio Y veo eso Y me acojono mucho Pero mucho Mucho en plan de ¿Habéis visto eso? ¿Qué coño ha salido esta música? Es que se hace brutal Tío Esa señora Llegó a lo leer Y quedé Hostia Qué guapo Que me acuerdo Me quedé así Y digo Hola Qué guapo Lo que acaba de conseguir La colega Es muy épico Es un momento muy épico Y es lo que dije La semana pasada ¿A qué podría terminar el libro? Sí ¿Ya está? Lo que nos queda Lo que ha estado molestando a Vin Durante toda la novela Que es el tema Del pozo de la ascensión El tema de La bruma esta Que ha intentado matar a Ellen Y los latidos Que le han estado molestando Quedaría colgado Para el tercer libro Pero nos quedan unos capítulos Para acabar de solventar Un poquito el tema Sí Pero también Esto queda en que Ya no tenemos Ningún ejército De nada que la ciudad Ya no tenemos a nadie Los colos Que era el mayor miedo Están controlados A un nivel de Son títeres de Vin Ahora mismo Son títeres de Vin Vin manda Todos los peligros Van de terminar Con lo cual Podríamos terminar el libro aquí Y tercer libro Continúa con la historia Y acabar la profundidad Para el tercero Sí Perfectamente Pero ya Spoiler No eso sí No No nos quedan seis Es que además Nos quedan seis capítulos Y el epílogo O sea que es que Es la velocidad extrema De Brandon Sanderson Que es Que me acabo encima Que es No pero Lo que siempre comentamos Que Sanderson va muy rápido Pues no me ha parecido rápido Me ha parecido Los tiempos han estado bien Porque la batalla de la ciudad No ha sido rápida Ha sido lenta No han sido tres capítulos O cuatro Y te describe Que son horas Lo que están allí luchando Y el agotio de Sacit El ver cómo va cayendo uno Va cayendo otro Se te viene todo Un poquito encima Está muy bien hecho Después lo de Lo de que llega Vin Y empieza la pelea El momento épico este La batalla Nomás Yo no me acuerdo De esta batalla Pero es verdad Es rápida Pero no se hace rápida Es que aquí Tiene que haber terminado el libro Yo pienso que No recuerdo Lo que pasa A grosso modo Pero no recuerdo Lo que pasa Pero es que podría haberlo Dejado para el siguiente libro Como ya veremos Perfectamente Pero bueno Nos quedan unos capítulos Lo grabaremos La semana que viene Yo aprovecharé Que son pocos capítulos Para estar con este Que haré un vídeo Estoy convencido De impresiones Cuando me lo termine No haré un análisis Pero diré lo que me ha parecido Igual os hago un short Os hago un vídeo De tres o cuatro minutitos No haré nada más largo Porque este Ya lo analizaremos Cuando Cuando lleguemos Cuando lleguemos Y iros preparando Porque Después de este Viene Alcatraz 2 Que Yo quiero Tomarme un descansito De una semanita Al menos sin grabar O dos Respiramos un poquito Nos leemos el de Alcatraz Leemos algo más Tú tienes que ver La pila de lectura Que tengo yo en casa Y Y el releer Me hace que esa pila No baje Eso Eso no baja No, claro Releyendo No baja la pila Entonces Descansamos Una semanita o dos Pero no os preocupéis Que la semana que viene Tendréis el vídeo Con Con la sexta parte Y además El haber grabado Dos vídeos El mismo día Más la semana De decalaje que tenía Me da 15 días De margen De tener vídeos Te da margen Te da margen Y Alcatraz No creo que lo debemos Aquí Progresión Progresión Sanderson Progresión Sanderson Puedo grabar la pantalla Del PC Es la Esta Vale Que vean la pantalla La enseñé el otro día El héroe de las heras Es 2008 2008 Y en 2008 Tenemos también El relato Firestorm Firstborn Perdón Los huesos del escriba Un relato Del citoverso Que es La defensa del elisio Yo haría Yo haría El Tengo que mirar En que orden salieron Pero El siguiente es Huesos del escriba Seguro Y luego Haría un relato corto Héroe de las heras Y el otro relato corto Hueso del escriba Que es Alcatraz Vale El segundo de Alcatraz Sí Porque luego ya viene El tercero de Alcatraz El tercero de Alcatraz Y el aliento de los dioses Que salió ese mismo Ese mismo año Cuarto de Alcatraz Y pasamos a 2010 Hay algún relato corto Por en medio Hay alguna cosilla Pero poco Aquí saco poco Poco relato corto Porque pasamos ya A El primero de Caballeros Radiantes Nos vamos a 2010 Ese sería un poquito el orden 2011 viene El libro de Infinity Blade El primer relato de Legiones El año siguiente Es el 2012 ¿Y el relato del undécimo metal? ¿De cuándo es? Del 12 Es del 12 Ese sería perfecto ahora Cuando tenemos el tercero Comentarlo Los dos relatos que hay de aquí Que son Alomance Jack y los pozos del Tania ¿No? Sí Hay uno Ah no Historia secreta Vale Hay el undécimo metal Que son 28 páginas La del 12 Que son 28 páginas Y luego está Historias Y la historia secreta Que son 190 Que es el largo No, no El largo Que se me hizo Me estaba flipando la historia Pero se me hizo larísimo Tardé leer los 3-4 días Y pues Entonces aquí yo leo rápido Pero como había tantas cosas Me costó hacer mirarlo Porque es que es duro No por la lectura Sino por lo que cuentan Y claro Este sería perfecto Terminar el tercer libro Y comentar este Nos cae en 2016 Lo comentaré Lo pondré Porque estaría guay Porque viene a cuento Lo que pasa es que este Te hace algún spoiler Si lo lees Antes de El penúltimo De la segunda trilogía Te hace algún spoiler De Brazales del duelo Te hace algún spoiler De lo que viene Del penúltimo De la segunda saga Ah, sí Es que ya La segunda saga No tengo recuerdos Y en el metal perdido Aquí ya puedes ir Porque ya hemos acabado Con el libro En el metal perdido El último que te falta Por leer a ti Madre de Dios No voy a decir Quien sale Pero Pero Te lo diré a ti Ahora cuando apague Vale Ya me di Será hijo de puta En fin Hasta aquí Pozo de la Ascensión Quinta parte Nos falta la sexta La semana que viene La tenéis por aquí Lo vamos a terminar Comentaremos también Un poquito Que nos ha parecido El libro global Y así Haremos los seis capítulos Y la impresión final Del libro Que yo ya os avanzo Que nos ha gustado O sea De momento Nos ha gustado Nos ha gustado mucho Mira que te vuelvo a poner Espérate Que quito el Excel Deja sin guardar Y ahí está Chele Ha vuelto Ha vuelto Para despedirse Muchas gracias Chele Otra vez Esto ha sido un poco locura Llevamos ya casi dos horas Aquí Grabando Son Metapodcast Casi las doce de la noche Yo normalmente a las nueve Estoy en la cama leyendo Estoy un poquito cansado Yo no Yo me hago cuatro más tarde Pero yo sé que tú Tú lo llevas peor que yo No yo Por suerte Llega un punto En el que le doy la vuelta Al marcador O sea A mí ahora ya me daría igual Estar hasta las cuatro De hecho es posible Que ahora llegue a mi casa Y me ponga a ver El Nintendo Direct Que ha sido hoy Hemos grabado en 8 de febrero Es posible que ahora llegue Me casque una duchita 45 minutos En el sofá Me como un plátano Para reponer un poquito Y me vaya a dar Igual hasta me duermo en el sofá Porque total Voy a dormir cuatro horas hoy Así que Es que es duro tío Voy a llevar todas las siete Ya me cuesta Bueno Es lo que hay Pero la verdad es que lo hago con gusto Me gusta mucho Me gusta mucho Estos vídeos Hablar de Nacido de la bruma Que A ver Como puerta de entrada Yo entiendo que igual El Antris es un poquito Más sencilla de entrar Pero Pero a mí me gusta más Nacido de la bruma A mí me parece que Como conjunto Tiene Un pico más alto Más regular No llega A algún punto Que sí que tiene La del Archivo de las Tormentas Yo creo que El Archivo de las Tormentas Los puntos máximos Están más arriba Que aquí Pero Es que El nivel medio De todos los libros Es increíble No me sobra nada No La verdad que no Y aparte Tienes unos personajes Muy potentes Donde Ves una evolución Ves como van creciendo Ves como al principio Son una niña Que no es nada O es un niño Que no es nada Y lo que se va creando Es que está muy bien hecho Es que el cabrón Lo hace muy bien Y el tercero Que había trozos Que yo no entendí La primera vez que los leí Y la segunda tampoco Ahora que sé más cosas Del Cosmer Estoy convencido De que me van a cuadrar Diré Ah mierda Esto es por esto Y esto es por esto Estoy convencidísimo Porque cuando A mí Recuerdo la lectura Que cuando se habla De ruina y conservación La primera vez que leí El tercer libro Me desubicaba No acabo de tener claro Qué eran De dónde salían Ahora tengo clarísimo Lo que son De dónde se vienen De dónde van Qué hacen Yo a mí el relato El relato A mí me aclaró muchísimo El relato Yo cuando leí el relato este De Arcano Lo estaba leyendo Y estaba flipando Diciendo Ah que esto es esto Ah que eso es Venga ya Y esto es esto Y esto es esto Yo voy a leer Qué cabrón Cada portería Solicido Pero fija Cómo está relacionado Esto con esto Esto con esto Es brutal Es que lo hace muy bien Es como una escena Que va a pasar Ahora en la zona Del libro No lo entiendes Porque no lo entiendes Y en Arcano El imitado Te lo explica Te lo explican Pelo a pelo Paso por paso Que te digas tú Guau Qué bueno tío Bueno al ritmo que vamos La verdad es que estamos Leyendo bastante Bastante depresita Vale que el libro este Habremos estado Un mes y medio Para leerlo Pero Pero leche Es que el mes que viene Nos leeremos un libro Y empezaremos otro Te damos un ritmo Yo creo que bastante decente Para ponernos al día Con el amigo Brandon Pero tú mandas Qué mandas tú Ya lo sabes A mí Yo me dejo llevar No tengo prisa En fin Muchas gracias Chele Que nos vemos La semana que viene Para grabar el final De Puzo de la Ascensión Muchas gracias también A los que ya has llegado Hasta aquí Que coño Que son vídeos largos Que son vídeos De más de tres cuartos de hora Hablando de una parte De un libro muy concreto De una cosmología Que es café para muy cafeteros Pero si llegáis hasta aquí Pues muchas gracias Comentarlo Que también mola Ver los comentarios Contestarlo De hecho Recuerdo un comentario No sé si es la segunda o tercera parte Que tú no te acordabas de una cosa Y yo no me acordaba de la otra Y además nada más empezar el vídeo Nos lo decían en comentarios Dicen Hostia Uno que no se acuerda de uno El otro de lo otro Y dice Bueno pero entre los dos Hacemos uno bueno Así Qué bien Creo que era Paru Que comentaba bastante Creo que era él Bastante en los vídeos Así que ya está Muchas gracias Voy cerrando aquí Y hasta el próximo Chele Nos vemos el miércoles que viene Venga Y a vosotros el viernes Adiós Dado O